¿Qué es el proceso de paz entre el gobierno del presidente Petro y el ejército de liberación nacional ELN? Lograron destrabar las negociaciones que se mantenían congeladas por determinaciones de la guerrilla. De nuevo se da la continuidad del proceso que tendrá de nuevo como ciclo de diálogo al país de Venezuela. Así las cosas se da por hecho que los diálogos de paz continúan su curso dentro de un manto de esperanzas. De allí se esperan que surjan beneficios dentro de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los países garantes solicitan que cada uno de los acuerdos que se vayan dando sean cumplidos como un verdadero gesto de paz en Colombia.